¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo necesito que atendáis con atención, ¿vale? Porque vamos a hablar de algo que mucha gente no conoce, ¿vale? Como ya sabéis, hace tiempo se habló de una filtración de Dragon Ball Xenoverse 3, todos los grandes youtubers americanos, todos los grandes youtubers cercanos a la compañía sacaron el anuncio de que Dragon Ball Xenoverse 3 iba a anunciarse en 2023 y se iba a lanzar en 2024, es decir, se iba a anunciar a finales de 2023, ¿vale? Quiero que entendáis unas cosas para todos aquellos que juegan a Dragon Ball Xenoverse 2 o al 1 o que han empezado a jugar al Dragon Ball Xenoverse 2. Para ello nos vamos a ir al nido del tiempo, porque es importante antes de nada explicaros esto, porque lo debéis de entender. Como ya sabéis, Trunks en Dragon Ball Z, en Dragon Ball Super, tiene una apariencia muy completamente diferente a la que tiene en Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que en Dragon Ball Xenoverse 2 tiene mucha más historia de la que vosotros creéis. Para empezar vamos a irnos... Bueno, para empezar vamos a ir a buscar a Trunks, a ver si lo encuentro por aquí, ¿vale? Porque tiene que estar Trunks por aquí. Si no lo encuentro nos iremos al seleccionador de personajes, porque veo que Trunks aquí no está. Mira, 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 está escondido, está escondido el compañero, el compañero está allí escondido, no sé qué es lo que está haciendo, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice, ¿vale? Hola, ¿que a qué me dedico? A nada en especial, solo estaba limpiando un poco. Estos son los productos de la Corporación Cápsula que la que yo sin el tiempo me pidió que trajera. Sin duda, este lugar ha vivido épocas mejores, pero debemos hacer un mínimo esfuerzo. Sé que igual que limpiemos, no porque se ensuciará otra vez, sé que da igual que limpiemos o no, porque se ensuciará otra vez. Pero bueno, ojo a lo que nos dice aquí, ¿vale? Bien, como ya sabéis, este Trunks que hay aquí, no sé si puedo activar aquí el modo foto, ¿lo puedo activar? Vale, perfecto, lo puedo activar, ¿vale? Lo puedo activar, con lo cual vamos a ir a la cámara, la voy a quitar y os voy a enseñar algo que probablemente os guste, ¿vale? Este Trunks que vemos aquí tiene una apariencia muy diferente a la que hay en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, ¿vale? ¿Dónde podéis encontrar este Trunks? En la serie promocional del anime Super Dragon Ball Heroes, que por cierto, sé que hay un episodio que me falta por reaccionar, pero con las vacaciones y unas cositas que tengo importantes que ya os contaré por el canal, no me ha dado tiempo. Entonces estoy haciendo este tipo de vídeos para poder a vosotros ofreceros contenido importante, ¿vale? Para todos aquellos que jugáis al Xenoverse 2, ¿vale? Este Trunks tiene un nombre, que ya lo he explicado alguna vez en el canal, y se llama Xenotrunks, ¿vale? Para todos aquellos que dicen que no va a haber contenido en un futuro Dragon Ball Xenoverse 3. Pongamos el hipotético caso de que se lanza un Xenoverse 3 y pongamos el hipotético caso de que tienen que sacar nuevo contenido. ¿Cuál sería ese contenido? Pues introducir a la patrulla Xeno, la patrulla Xeno es la que debería de estar en el Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cuál es la patrulla Xeno? Pues la patrulla Xeno consta de diferentes personajes que nosotros conocemos, como por ejemplo, ¿vale? Este, que es Xenotrunks, que es el guardián del tiempo, el guardián de la patrulla del tiempo, que se preocupa de que las cosas no se desordenen del sitio, de su lugar temporal, ¿vale? Os voy a poner una prueba. Esta es muy avanzada, es del anime promocional, porque aquí está Super Dragon Ball Heroes y los personajes de abajo no los vais a conocer, pero en la parte de detrás tenemos a Gohan, Super Saiyan 4, Xeno, tenemos a Trunks Xeno, ¿vale? Tenemos este de aquí creo que es Vegetto o Vegetto o Gogeta Xeno y Goten Xeno. Esta imagen no la vais a reconocer, pero tal vez esta de aquí sí, ¿vale? Aquí tenemos a Goku Xeno, que es el que debería de estar en el nido del tiempo, en un futuro Dragon Ball Xenoverse 3, por ejemplo, ¿vale? Tenemos a Vegetto Xeno, Limit Breaker creo que era, ¿vale? Tenemos a Gohan y a Goten Xeno, ya de mayores, a Pan y a Trunks Xeno. Esto es la patrulla Xeno, ¿vale? Esta es realmente la patrulla Xeno y es algo que deberían de introducir en un futuro Dragon Ball Xenoverse 3. Cuando la gente me pregunta, ¿se podrían introducir cosas en Dragon Ball Xenoverse 3? Pues esta sería una cosa urgente, porque ya se ha dado promoción al anime promocional de Super Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Xenoverse necesita un cambio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Bandai para introducir el Xenoverse ha introducido primero a Trunks, lo ha mezclado con la historia original, no se ha atrevido a dar ese cambio. Ahora somos más gente los que conocemos Super Dragon Ball Heroes con Xenobu, con Xenocel, con Xenotrunx, con Xenobroli, con un montón, con los Black, los Goku, Xeno, un montón de personajes donde se puede realizar ya una base y una historia más independiente de Dragon Ball Xenoverse. Eso es lo que hay que introducir en un futuro Dragon Ball Xenoverse, aparte de los gráficos, mecánicas, o sea, es decir, como historia le pueden dar la vuelta. ¿Lo van a hacer? No se sabe, la filtración ha cogido bastante fuerza, el día que Dragon Ball Xenoverse 3 se anuncie, la gente se va a acordar de mí y me va a decir, Mark, tenías razón en todos estos años, sé que puedo ser un poco pesado con los vídeos del Xenoverse, pero mi deber, y este vídeo lo he visto bastante entretenido, para daros a entender quién es Trunks Xeno, quién es Xenotrunx, que es este personaje de aquí, que no tiene en un principio nada que ver con Trunks como nosotros lo conocemos en la saga de Dragon Ball Super o en la saga de Dragon Ball Z, ¿vale? De hecho, de hecho, como ya ha hecho cositas con el tiempo Trunks, yo introduciría en el manga a la Kaioshin del tiempo, introduciría a Xenotrunx, claro que sí, introduciría un proceso donde él evolucionase y se convirtiese en este personaje, yo lo introduciría, la verdad, yo lo haría, la gente no sé si lo va a hacer o no, pero bueno, tenéis aquí a Xenotrunx, ¿vale? Quería explicaros esto porque muchos dicen, ostras, ¿por qué tiene una ropa diferente? No es el mismo Trunks que tú conoces, compañero, es Xenotrunx y es el encargado y el líder de la patrulla del tiempo, que aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 no sale y que probablemente en un Xenoverse 3 deberían de introducir, es más, deberían de introducir a Goku Xeno, que Goku Xeno es este que os voy a enseñar aquí, a ver si me deja enseñároslo, porque Goku Xeno os va a gustar, a mí me encanta el traje y todo, este es Goku Xeno, en realidad, que es el que tendría que estar aquí haciéndolo del tiempo y todo eso, no el original de la serie, con lo cual, estas son cositas que en un futuro Dragon Ball Xenoverse me gustaría que introdujesen porque harían el juego mucho más real y el nombre de Xenoverse lo harían todavía más real. Si os ha gustado este vídeo de curiosidades y queréis más, me podéis enviar un buen like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis, porque estos vídeos, la verdad, es que son bastante entretenidos. Pronto os voy a tener que hablar sobre lo que os he comentado, que es ese Dragon Ball que vamos a jugar retro y tenemos que hablar también del vídeo especial que voy a subir, que lo voy a subir pronto y muchos de vosotros os vais a llevar una sorpresa bastante bastante interesante, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y apoyáis los vídeos, de verdad, sois increíbles, sin vosotros esto no podría ser y espero que nos veamos en un nuevo vídeo, por supuesto. Muchísimas gracias chicos y hasta la próxima. ¡Chao!